... Mi nombre es Vanessa, soy de Los Cortijos... ...y mi actividad es la apicultura ecológica... ...sacamos mieles monoflorales, multiflorales y mielatos... ...dependiendo de la temporada del año... ...damos a conocer a las abejas... ...y la importancia que tienen en el ecosistema... ...trabajo junto con Colmena... ...que es una ONG que cuida las abejas... ...y los polinizadores silvestres... ...y junto a ellos realizo actividades como puede ser... ...apicultor por un día, apadrinamientos de colmena... ...talleres de apicultura y educación medioambiental... ...para mí ser mujer en el mundo rural... ...no tiene ninguna limitación... ...ni ser mujer, ni vivir en el mundo rural... ...pienso que no tiene ninguna limitación... ...porque tenemos... ...todas las alternativas que necesitamos... ...pienso que todo está muy actualizado... ...y que vivir aquí puede ser igual... ...que vivir en otro sitio, en otro lugar... ...pienso que como consejo hacia otras personas... ...otras mujeres que están pensando... ...en realizar un proyecto en el mundo rural... ...yo las animo... ...y también pienso que es muy importante la formación... ...y que aunque sea un trabajo duro y un trabajo muy... ...muy laborioso... ...luego es muy satisfactorio.